No soy un pájaro, no soy avión, pero tengo de cero la carrocería Tengo un latrero que si lo prendo, dice que voy libre para tu vida Puedo sacarte de algún infierno para llevarte al mismo cielo No soy un pájaro, no soy avión, pero soy más fuerte que una locomotora Puedo escucharte, puedes hablarme, guardo secretos, doy consejos con buena intención Y si me encuentras de masajero, yo puedo abrirme mis sentimientos Y desahogarnos a lo con unos tragos, pues más que hermanos, somos extraños Libre, 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 libre Va adelante, va adelante, reversa, venga, brinda, golpe a vista, golpe a vista, a vista, a vista, a vista, a vista